Cuando yo empecé Me fue muy bien Ahora me ven gastar al cien Los pedacié Ahora de diez Se va de diez en diez Siéntense porque les voy a contar Unos relatos que a mí me pasaron Y hay historias pa' contarle No hay mentira Con un blonte de gelado Van, se van Los cuadros libreta se van Por mar y atrás Marinos por el alta mar Ay, mamá Pura doble P, primo Y bien, me cuidaré No vaya a ser Que por allá El diablo siempre Dos o tres A un lado de él Cuidando del muchacho Surto los clientes al mes Me hacen valer Calé garantizado Un cigarro pa'l estrés Me suena bien Siendo desocupado Siendo desocupado Van, se van Los cuadros libreta se van Por mar y atrás Marinos por el alta mar Resulta la mar Gracias por ver el video.